Así como el sol sale sobre el mundo, así el sol de la verdad, la libertad y la eternidad entran en mi espíritu. Así como el sol sale sobre el mundo, así el sol del amor y de la inmensidad, entran en mi alma. Así como el sol se eleva sobre el mundo, así el sol de la dulzura, la bondad, la alegría, la felicidad y la pureza, se eleven en mi corazón. Así como este sol luminoso, radiante y viviente, se levanta sobre el mundo, así el sol de la salud, de la vitalidad y del vigor, se levanten en mi cuerpo. Así como el sol se eleva sobre el mundo, así el sol de la inteligencia, la luz y la sabiduría, la luz y la sabiduría, se eleven en mi intelecto. Así como el sol luminoso y radiante, se levanta sobre el mundo, hacia el sol de la fuerza, el poder, la energía dinámica y la actividad, se levanten en mi voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!